Dos adolescentes que se dirigían hacia su colegio resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Según contó la inspectora de dicha jurisdicción, Mildre Guerrero, los estudiantes de 17 y 18 años se dirigían al colegio Rafael Uribe Uribe a bordo de una motocicleta, cuando al parecer impactaron con un carro que salía de una residencia en reversa. Los jóvenes que cursan décimo grado fueron trasladados gravemente a la clínica Santa Isabel de Valledupar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa ya su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.